Bueno, chavales, ¿qué tal estáis? Otro capitulito más del profesor Leighton, del juego de Leighton, a ver si resolvemos otro casito más, voy a estar un ratillo, no creo que dé tiempo para hacerlo entero, vale, fue todo un desliz de manecillas, vale, pero esto ya lo resolvimos con su investigación, patatín, patatón, vale. ¿Qué tal en el cesto? ¿Es el...? ¡Uh! Por cierto, ah, se están aquí. Voy a cambiar el audio. ¿Has dormido bien? Patatín, patatán, no me des la turra, quiero otro caso, venga. Ahí está. Vale. Eh, creo que por el momento no tienes casa, vale. Venga, no sé ni de dónde vengo. Sí, ser, lo que cogiste era uno de los folletos que diseñé, sabes que decidí tomar cartas en el asunto. Tengo previsto aprovechar al máximo tu perra condición. ¡Uh! Lo mejor que tienen los perros, tu nariz, te pediré que sigas el rastro de un maleante que... de la esquina de un crimen, por ejemplo. Vale, venga. Eh, perdona, creo que no te he entendido bien. Nos está diciendo que no puedes oler cosas. Sí, puedo oler, pero no mucho mejor que un humano, diría yo. En serio, que de... Menuda desilusión, perdóname. A ver, a ver, a ver si me gusta, porque yo... Venga, 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 venga. A ver, a ver, a ver, a ver... Masajes... Parece que Howard ya ha terminado de hablar. Ahora empieza lo bueno. Era el inspector de Scotland Yard. El inspector Hastings. ¿Tiene algún caso nuevo para nosotros? Un homicidio, nada menos. Por fin un caso importante. Que probablemente trae... Se trata de un homicidio, pero puede que no lo sea. Aunque en realidad parece que probablemente sea un homicidio. ¿Por qué pone SEA en mayúsculas? A lo mejor. ¿Alguien ha sido asesinato a... ¿Ha asesinato a otra persona o no? Es naro. A ver, venga, pues vamos. Menudo fastidio que te ocurre. Nada. Es el último día del festival del Támesis. Iba a invitarla para que me acompañara a la ceremonia de esta noche. De esta noche. Venga. Yo quiero ir a ver el caso, tío. Son un poco pesados. Como que lo forman las celebraciones. Hoy es la ceremonia del amor del Támesis. Dururum. Dururum. En ante todo el mundo. Por supuesto. Dicen que las parejas... Tar, 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 el Támesis. Felicés. En serio. No tenía ni idea de esa parte del festival. Es de lo más romántico Confiaba en poder acompañar A la señorita Layton A ver la ceremonia Pero con esto Podrían cancelar el festival Venga Pero como yo tenías que ser Por alguna razón La comida de las ferias Siempre sabe mejor No creo Supongo que será el ambiente Estar de acuerdo He hecho compartirla Con alguien especial A ver si Hagamos esperar más Así me gusta Venga Vamos Tienes que ganarte el sustento Vives de gorra en mi oficina Recuerdas A no ser que prefieras Lo de publicitar la agencia En las esquinas Marchando que es gerundio Venga Serl Caso 2 Muerte en el Támesis Sí que esta es la famosa Scotland Yard Nunca he entendido Que viene Eso de la yarda escocesa Ni que tiene que ver Con la policía Impone bastante Ya que sí Yo te digo No olvides que la policía Metropolitana Es la encargada De mantener la paz Y el orden En toda la ciudad De Londres Y no solo porque Aquí fue donde Conocí a la señorita Layton No es momento de recordar el pasado Ojo El inspector Hattin Tiene un Tiene un probable Homicidio Que puede que No sea tal Y necesite Nuestra vida Venga Epílogo al baúl Vale Bueno carallo Bonificación diaria Vale Hola Que tenemos aquí Nada más Que a Cately 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 Lighton Cately No le voy a llamar Yo Venga Caramba Se está lavrando La reputación La señorita Que significa Que tenemos que trabajar Duro para resolver Este caso Y de hacer honor A mi apellido Ah si me gusta Una monedita A ver El escudito Que me muestra Un emblema Edificio señorial A ver la parada No hay nada Ni polvito Ni nada No hay nada más Que podamos encontrar Vale Pues vamos a ir Ya para Pulsas X O selecciones El botón De agencia De detectives De Layton Así puedes retomar Casos anteriores Encontrar las monedas O resolver puzles Que hayas pasado Por alto Si quieres Relajarte un rato También puedes Decorar estancias Vale 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 Has resuelto 8 puzles Hasta ahora Has ganado 2 De combo Pues vale Algo no va bien Que sucede Señorita No te extraña Tanto se lanzan Una sede Pues si Supongo que no Se ven muchos Policías De aquí para allá Siguiendo Vistas Bulliciosamente Ahí está Francis MacGwendal El reportero A ver Ah vale Es este Un puzzle He encontrado El puzzle Mientras he investigado A cierto caso Del que no puedo hablar Claro Pero no lo logro Dar respuesta Vamos a ver El de 14 Acaban de traer Unas pizzas Recién hechas Y hay que Servirlas Inmediatamente Ya vienen Cortadas En trozos De distintas Formas Y tienes que Encargarte De que los Tres Niños Reciban La misma Cantidad De pizza El problema Que El problema Es que hay Un ingrediente Concreto Que no le gusta A cada niño No puedes Darles trozos Con cosas Que no les gusten Ajá Vale Tomate Tomate Epa A ver Aquí llevo 6 y 2 6 y 1 6 y 1 Y a este Hay que darle Esto Sin embargo A este Hay que darle Esto 6 y 3 6 y 3 6 y 3 6 y 2 6 y 2 6 y 2 6 y 2 6 y 2 Ya está ¿No? Es un puzzle Interesante Ni un misterio Ni un puzzle Sin resolver Pero ¿Por qué el 14? Ya ¿Por qué me saltaba El 14? Hay que Cuántos problemas Tienes en casa Detective Y este Que ya Vale Hay que hablar Con este Pero Yo quiero Ahí está Vale Ahí está Habéis entrado A la del Del Festival Así que En el festival Vas a poder ir Y todo Pero La policía Aún no ha hecho Ninguna declaración Oficial Es un poco raro ¿No creéis Que Un asesinato En En un Acontecimiento Importante Debería ir En las primeras Páginas Me parece Que vamos a tener Que conseguir La información De primera mano Acabamos No voy a pasar Por aquí Hace nada Le he insistido Para que me diera Detalles Pero me ignoro Vale Sí, sí, sí A ti te vamos A informar Ajunto El despacho Ahí está Caramba Tiene De los Tiene cara De pocos amigos Debe estar De Vamos a ver Tienes el despacho Un poco Hecho mierda Amigo Un Bigote A ver Este reloj Un puzzle Tiene Esto la razón Tanto que los policías Y los detectives Deben de asegurarse De tener siempre Sus relojes En hora Un puzzle 15 Un viejo Relojero Necesita Ayuda Para poner En hora Estos tres Relojes Todos los Relojes Muestran Horas Distintas Uno pone 405 Otro 218 Otro 305 Uno de los relojes Va adelantado 32 minutos Otro va Atrasado 28 Minutos Y otro Se ha parado Totalmente Busca La hora Correcta Para poner Todos Los relojes En hora A ver Vamos a ver Espera Menú Notas No, no, no A ver Uno es Tengo que quitar Mi cámara Uno atrasado 18 Minutos Y otro adelantado 32 Es decir Hay una hora De diferencia Por lo que Tiene que ser 405 Y 305 Y el otro Se ha parado Completamente Es decir El de 218 Pues la hora Tiene que ser Las Tres O no Porque 32 Y 20 Serían Y 50 Pero 28 Minutos A ver Serían Las 3 37 O las 3 O las 3 33 Para que cuadre El 405 Y el 305 Porque si se ha parado Completamente No hay una hora De diferencia Se ha adelantado 32 Minutos Claro Tiene que ser El 305 Más 28 Tiene que ser esto Voy a Voy a Jugármela Este puzle Tiene su chicha Puzle resuelto Demasiado Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Perro policía Venga Vale Hay que hablar Con él Porque no Encontramos Ninguna monadita Ni nada Por el estilo Pues vamos A hablar Ya con Este Encontramos El puzle Has venido Por lo del incidente De tal Ya en pleno Apogeo Tenía previsto Llevarme A mi señora A la ceremonia Uuuu ¿Quién te ha dicho eso? Seguro que se ha vuelto A me En fin Nos la sabemos Con certeza Os contaré Lo que sabemos Hasta ahora Esta mañana Muy temprano Un hombre Y una mujer Cayeron al Tamesis En orillas opuestas Y desde entonces No los han vuelto A ver Pero no parece Un accidente Alguien empujó Al hombre Entonces está claro Que es un asesinato Se lanzó Al río Voluntariamente Caramba No sabemos Están relacionados Hay gente Peinando el río Mientras hablamos Pero todavía No hemos encontrado Ningún cuerpo Me está dando dolor De cabeza Por teléfono Nos dijo Que probablemente Se trate De un homicidio Pero puede Que no lo sea ¿Qué quiere decir Con ello? El varón El varón se llamaba Tin y la mujer Vic Pero se desconocen Los apellidos Los dos vivían En Chancel Lane Aparentemente Me aspen Parece Que todo sucede La pareja Iba a participar Esta noche En la ceremonia Del amor Pero el tamensis Es bastante ancho Como para No sé Y no solo eso Me han dicho Que no involucre A muchos agentes Por un lado Me siento halagado Pero Por otro Estoy confuso Venga Vamos a investigar Venga ¿Quién pidió Expresamente Que se encargará A usted? Wilholt Primero Venga No hay nada más Aquí que investigar Esa hoja del suelo Nada Vamos aquí Directamente Vamos allá La alcaldesa De Londres En persona A ver Vamos a ver Que nos cuenta Esta viejecita Venga Que quiero llegar Al despacho Soy la La secretaria Vale Esto Dubita Tatibán Encantado de conocerlo Está ocupadísima No creo que pueda Atenderles No tienen cita previa Seguro que ya saben Que se ha propuesto Revolucionar La forma de gobernar Vale Tiene lo del festival El alcaldesa Quien organiza Esfuerzo Todos los días Planea Buena parte De los eventos Siempre acuda A supervisar Montajes Y arreglos El festival Es Más Ambicioso Sentimos mucho Molestarla Entonces Si pudiera decirnos Donde está El despacho De la alcaldesa Por supuesto Entra en el edificio Suban las escaleras Que pasen Un buen día Pues vale Eh Vale Bien Porque me queda esto Por investigar Esta ¿Qué pasa? ¿Corre en todos lados? ¿O qué? A ver Aquí no hay nada Que me dé Monedicas Ahí estamos Hombre Ya decía yo Como No me van a dar Monedicas Aquí Otra aquí Vale Otra Oye Está esto Plagado ¿Veis? Como hay que investigar Vale Vamos a ver Esta Que puzzle Nos depara Tiflados De los puzzles Mientras corría Esta corre Por todos lados Eh Dos competiciones Las cerillas Están Colocadas De forma Que muestran El número 3706 Si quitas Una De las cerillas Resulta El resultado Será El nombre De un deporte ¿De qué deporte Se trata? Una de las cerillas Si quitas Una de las cerillas Será Rollo Girando A ver Golf Fácilmente Esto es Un golf Compañero Muy rápido Listo Muy fácil Compañero Golf 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 Vale Vamos ya Para el despachito De la Dile Ah Pero si viene También el Hats 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 Tienes Antifaz Misterioso ¿Antifaz misterioso? A ver ¿Erinos A ver Aquí está otra monedita Por aquí Ya no creo que haya más La verdad Vale Vamos a hablar con Ayaya Será un puzle de primeras. Uh, 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 preinspertor. Encantado de conocerlo por fin. Y a sus colegas. Uh, uh, uh. La señorita Layton ha demostrado su valía. ¿Ya? Cat, claro que sí. Uh, uh, uh. Y la perrita también forma parte del equipo. Por supuesto. Aunque es macho, no hembra. De Sherlock Holmes. Perrita, perrita. Venga, venga, venga. Resolución del caso. A ver si podéis resolver este puzle. Bien, bien, bien. 17. El laberinto de los niños. Un niño y una niña están perdidos en un laberinto. Guíalos de uno en uno por turnos para que se encuentren. Vas a controlar al niño o a la niña pulsando L. ¿Vale? Y R. Bueno. Muévelos con los botones de dirección. Cuando pisen el interruptor, un interruptor en el suelo, las puertas del laberinto marcadas con la misma flor se abrirán. ¿Vale? 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 No tiene nada de dificultad, no tiene nada de dificultad, no tiene nada de dificultad No tiene nada de dificultad, no tiene nada de dificultad La historia siguiente Hace mucho tiempo un chico y una chica de dos distintas familias de Londres se enamoraron perdidamente Sin embargo esas dos familias eran rivales y así que les prohibieron toda relación Se vieron obligados a reunirse clandestinamente por las noches acercándose todo lo posible desde las orillas opuestas del río El padre de la chica se enteró de sus encuentros furtivos y una noche de tormenta ordenó que empujaran al amante al río Canalla La corriente era demasiado fuerte para el chico así que fue arrastrado por las aguas y murió La chica fue testigo del trágico final Vale, ya veo Dicen que encontraron los cuerpos días más tarde fundidos en un abrazo Ole Desde entonces existe la credencia de que sus espíritus atraen a los jóvenes amantes al río cada año en las noches estrelladas Lamentando su trágico destino Vale, ya veo Prapacio igual Tatatá Empieza a celebrarse el festival Vale Vamos a poner... Bueno No necesito realmente los cascos Pero estaría bien tenerlos cargados, la verdad Vamos a ponerlos Una historia tristísima pero al final la pareja quedó unida por el amor. ¡Uh! ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita! Así me gusta. Vale. La ceremonia del amor del Támesis esta noche. Mmm, mmm, mmm. Vale. ¿Alguien está imitando la leyenda a propósito? Interesante. Una lámina estima que un crimen tan espantoso haya perturbado el festival. Vale. Mmm, mmm, mmm. Usted pidió que me ocupara yo de la investigación y que limitar al máximo el número de agentes. No entiendo por qué no quiere que trabaje todo el departamento en eso, si es tan importante en una rápida resolución. Si lo llenamos todo de policía acabaremos arruinando la atmósfera. Vale, 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 vale. Acidente o un suicidio. Me gustaría no alarmar innecesariamente a la opinión pública. Vale. He hablado muy bien de usted, de saber qué hacer, de verdad. Me han dicho que es usted muy diligente y que apasiona su trabajo. Es uno de los detectives más admirados de Scotland Yard. Vale. Vamos allá. Gracias, inspector. Agradezco a usted, señorita Leighton. Ta, ta, ta. Venga. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Un poco exagerado. A ver si hable otra vez con ella. Extraordinario de estos dos incidentes. Recuerden tanto la leyenda del Támesis. Vale, pero aquí no queda nada más. ¿Por qué no nos vamos? A ver qué pone aquí. Despacho de Dail, vale. Vea el Támesis en la bicicleta. Ah, vale. Iré en la bicicleta, vale. No me he dado cuenta. Ah, se tenía que salir. Eres esa supuesta detective que cree que se pueden resolver casos con corazonadas e instinto, ¿verdad? ¿La conozco? Sono Severina, Severina Perfecti, analista forense y experta criminóloga. Baso mis deducciones solo en las pruebas, en hechos y datos, no como otros. Vaya, una profesional seria. Sí, seriamente estirada. La cuestión es que ya me estoy ocupando yo del caso. Para serte sincera, tu participación es un dolor de muelas que preferiría evitar. Deja esto a los profesores. Bueno, con tal de que el caso se resuelva, ¿qué importa que sean los hechos o el hacer lo que lleve a su resolución? No tengo ninguna duda de que voy a resolver este misterio. ¿Ah, sí? Por eso, si me disculpa, tengo trabajo. Sí, me voy a tirar unos dados y a echar el tarot, mi método infalible. Catriel Leighton, ¿qué aprovechas de ser hija del profesor Leighton? Va bene, a ver qué consigues con tus métodos. Esta tía, ojito. ¿Pero por qué no doblan todo, tío? Es algo que no entiendo. Doña perfecta, perfecti. ¿Cuántas a trabajar? Así me gusta. Claro que sí. A ver. Pararum. 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 Pongámonos en marcha, vamos a la bicicleta, claro que sí, ir en marcha, uuuh, mira hacia este lado, luego, venga, aquí hay algo, aquí hay algo, pisco, vale, todavía no quiero hablar, este barquito parece que se mueve, a ver, porque ahora no me dejas, ahí, vale, hay muchos, está la bici, no, en la luna no creo que haya, vale, una monedita en la farola, típica farolita que nos da ahí algo, a ver, en esta farola, un puzzle, calla conga, quiera una especie de adorno, yo creo que brillará aún más cuando haya resuelto, venga, usa las tres formas para crear un nido para pollitos, anden pulsado A para seleccionar una forma y desplazarla, no hace falta que cada pollito tenga un recinto individual al colocarla, pero tienes que conseguir que ningún pollito se quede fuera, a ver, a ver esto, vamos a ponerlo acá, yo no puedo girarlos, mira el límite, tío, A ver, a ver, Muy fácil de resolver Me parece a mí Claro que sí, brilla más El relojito, como se ve desde aquí también El relojito hay que darle siempre al Big Ben Listo, lo he visto Vamos a darle ya a este señor Los rumores de lo que pasó esta mañana Empujaron a un pimpolle al río El Tamesis Grumete La ceremonia del amor Estos no se puede hablar con ellos No, no quiero ir Vamos a ver que nos cuentan estos pimpollitos Hay madre, hay madre Este festival del Tamesis No lo puedo creer, es bestial Andrés, fíjate Venir ha sido Una idea brutal Yo quería que participáramos en la ceremonia del amor de esta noche Pero por lo visto Había que solicitarlo con antelación En serio A ver, a ver, a ver No tenía tanto éxito Vale Esos de mal gusto Están delante de una gran detective No tienen nada Venga, pesados Cambiando de tema No hemos averiguado nada más Sobre los incidentes Hay mucha gente aquí en el festival Pero parece que nadie ha visto lo ocurrido No nos olvidemos de los incidentes Tuvieron lugar en las dos orillas Deberíamos investigar también en la otra Vamos Voy, señorita Vale A ver Supongo que da igual Que haya pulsado uno ¿Y estos? No Estos no dicen nada Eh, no No quiero ir ahí No quiero ir ahí Sí, quiero ir Qué petardo que soy Amigos Vale Nos vamos ahí Al Támesis A ver Este lugar La desaparecida La chica se arrojó desde aquí Interesante Yo pensé que sería ella La que estaba esperando Donde el festival A ver A ver El banquito ¡Wow! Diez monedas Del tirón Vale Vale Tres monedas El gato Un puzzle Vale, vale, vale ¡Miau! Un puzzle Lo que tienen las zarpas Venga, vamos Puzzle 19 En la retaguardia Cinco amigos Quedan para reunirse Y al llegar Describen Lo que veían En el camino De camino Al lugar De encuentro Esto es lo que dicen todos A Yo veía a C Porque veníamos juntos Andando Yo veía A algunas personas Delante de mí D Iba delante De A Y de C Es decir Y del mismo D Es el primero Por quien no veía A nadie delante E Iba andando Detrás de C Es decir Iban D Al mismo tiempo A y C B Iba detrás Porque decía Que veía Algunas personas Delante Y el último Es E Porque veía Iban andando Detrás Pero Nadie ha visto A E Si no se adelantaron Entre ellos Por el camino Quien llegó En el último Lugar Pues E Amigo Puzzle Mega resuelto Vale 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 Aquí no sale Nada Por aquí Nada Estas luces Tampoco La farolita No me da nada Ah Ya decía yo Una de las farolas Siempre tiene que dar algo Y ahí detrás Nada Vale Pues Vamos a hablar Con este Señorete Que es el Pescador Otro pescador Nocturno Como yo ¿Verdad? Me preguntáis Que que se Veamos Pues Pescar Si se Pescar Madre del amor Hermoso No creo que vayamos A tener mucha suerte Con este tipo Estamos Investigando El incidente Que se produjo Esta mañana ¿Sabe usted Algo al respecto? Incidente Incidente ¿Te refieres A este incidente? Mujer que se cayó Al río Que si lo sé Lo vi con mis propios ojos Con estos mismos ojitos Bien pequeñitos Bien pequeñitos que los tienes Amigo Vaya narizota Bingo Testigo presencial A la primera Mira que raro Podrías decirnos que vio Que vio ¿Quién? ¿Yo? Vamos a decir que lo vio Con sus propios ojos Los vi perfectamente Pero no eran Atunes rojos No es habitualmente Verlos por aquí Serían más bien Lenguados A la mujer que cayó Al río Creo que tal vez Haya visto algo así ¿O no? Aglarse Viejales La leche Menudo susto El sol todavía Estaba muy alto Yo estaba pescando Como siempre Como no picaban los peces Me puse A contemplar Distraídamente La otra orilla Y entonces lo vi Distinguí a un hombre Allí de pie Y luego apareció Otra figura Detrás de él Y lo empujó Al río El hombre que cayó Al agua No lo vi No lo vi chapotear Ni nada Simplemente desapareció Ignoro Si se hundió Hasta el fondo O se lo llevó La corriente Después La persona Que lo empujó Se fue corriendo Sin pararse A mirar Un asesinato No cabe duda Hay más cosas Que investigar Hauer Continúe Por favor ¿Qué más nos puede Decir señor? Una mujer había Que había en esta orilla También se lanzó Al agua ¿Está usted seguro De eso? ¿Se tiró ella sola? Totalmente seguro Tengo memoria De pez Iba a decir Quiero decir Que tengo muy buena memoria Salta a la vista Era una chica Joven No estaba muy lejos De mí Tenía que Tenía la mirada triste Y no la apartaba Del agua Pero nunca hubiera Esperado que se tirara Y con ella ¿Qué pasó? Lo mismo Desapareció Directamente Fue entrar En el agua Y no volverla a ver Alguien debió De llamar a la pasma Porque llegaron Enseguida Pero no la encontraron Creo Entonces si la mujer Se tiró sola Fue un suicidio ¿Y no pudo ver Quien empujó Al hombre De la otra orilla Señor? Efectivamente Si Pero no sabría Deciros Que aspecto Tenía El río Aquí es Muy ancho Hay una distancia Hay mucha distancia Como para poder Distinguir Rasgos No pudo ver La cara Lo siento No No sabría Decirle Decir ni siquiera Que altura Tenía esa persona Aunque mucho menos Como era su rostro Entiendo ¿Qué luchas hacía? ¿Hacia dónde? Tranquilos Prepararé el cebo ¿Qué? Entendía ese chiste Pudiera distinguir La cara A ver Que se me ocurre Una idea Howard ¿Podrías ir corriendo A la otra orilla Del río Ahora mismo? Como un kilómetro Que el chico No es tu regadero Gad No me importa ¿Eh? ¿No te importa? Esto es un caso grave De enamoramiento Hasta la médula Que enamoradito está ¿No vas a devolver el saludo? El pobre está agitando el brazo Más de un minuto Tenemos que probar Otros metros A ver Dos personas muertas De la misma forma Que en la leyenda ¿Casualidad? Me costaría creerlo ¿Casualidad? ¿Casualidad 순 wär de un pano? ¿Casualidad? ¿Casualidad- Chancer Lane Vayamos allí A ver si descubrimos algo que nos sirva ¿Esto son pantalones? Ah, vale Vale, lo vamos a ir dejando por aquí Y ya iré después al Chancer Lane Ya comienza por ahí el siguiente capitulito Vale, muchísimas gracias a todos por estar aquí Por ver el vídeo Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo ¡Hasta pronto!